Hola amigos de Vierlas y Paisajes, esta vez nos encontramos en el corregimiento de Mondojo Estamos, son las 8 y 5 de la mañana, estamos próximos a llegar a Santander Allá en Santander vamos a esperar una travesía de ciclistas que vienen de Cali Y nos devolvemos con ellos hasta la ciudad de Popayán Así que, bienvenidos y disfruten de esta travesía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!